Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Lyrics con teacher Alfred El día de hoy de 1975, If you are too shy, let me know. Comenzamos Ok, pues esta es una canción que trata básicamente de relaciones a distancia, relaciones online, relaciones románticas por supuesto y vámonos directamente a la letra, la tenemos aquí en estos momentos, vámonos a escuchar este primer verso, suena así Y dice La veo en línea todo el tiempo, aunque también se podría referir a que la veo, me topo con su perfil online, en diferentes redes sociales Ok, dice Estoy tratando de no mirar hacia ahí abajo Quizás se refiera a que está tratando de evitar toparse con ella Mientras habla de un momento difícil o de unos momentos difíciles que ha pasado esta mujer con la que el cantante Matt Healy está tratando Dice Girl of your dreams, la chica de tus sueños You know what I mean, sabes a lo que me refiero There's something about her stare that makes you nervous Hay algo en su mirada que te pone nervioso And you say things that you don't mean Y dices cosas que no querías decir o dices cosas que en realidad no las crees Y a partir de ahí pasamos a el precoro Pero antes del precoro, me parece interesante esta parte de Girl of your dreams Vamos a escuchar exclusivamente esa sección Ok, ahí estuvo Se lo repito Girl of your dreams, la chica de tus sueños You know what I mean, sabes a lo que me refiero Y ahora sí, pasamos a la parte del precoro Vamos a escucharla Well I found a hotel Pues encontré un hotel I called up the twins Y llamé a los gemelos Estuve investigando un poquito Se refería a unos gemelos que tocaban en la banda Aunque en realidad según el listado actual de la banda No existen gemelos en esa banda Así que la verdad es que no terminé de entender muy bien a qué se referían con esa línea Pero bueno, es lo que dice en la canción O quizás estaba inventando un universo paralelo en esa parte Y bueno, dice I found a hotel Encontré un hotel And I called up the twins Llamé a los gemelos It's 7 in the morning So they won't let me in Son las 7 de la mañana Así que no me van a dejar pasar No me van a abrir la puerta I need to get back I gotta see that girl on the screen Necesito regresar I need to get back I gotta see the girl on the screen Tengo que ver a la chica en la pantalla Y ahí pasamos a la primera parte del coro Porque tiene dos partes esta canción en el coro Vamos a escucharla Ok, dice Ella dijo Quizás me gustarías más She said maybe I would like you better If you took off your clothes Si te quitaras la ropa I'm not playing with you baby No estoy jugando contigo Cariño I think I should give it a go Creo que deberías intentarlo I think you should give it a go Y también hay otra parte Un segundo coro Que las primeras dos líneas Son muy parecidas a la anterior Pero vamos a escuchar la segunda parte Cuando empieza a decir I wanna see and stop thinking If you're too shy Then let me know Quiero ver y dejar de pensar Si eres demasiado tímido Dímelo Let me know Házmelo saber If you're too shy Let me know Dímelo Vamos a El Segundo verso Que en este Segundo verso Dice I've been wearing nothing Every time I called you Básicamente lo que está diciendo He estado desnudo Cada vez que te llamo He estado sin ropa Cada vez que te llamo And I'm starting to feel weird about it Y se me ha estado Empezando a ser raro Me he estado sintiendo raro Al respecto Vamos a escuchar esta parte Que dice Sometimes it's better If you think about it Aquí Dice Sometimes it's better If you think about it A veces es mejor Si lo piensas This time Esta vez I think I'm gonna drink it through Esta vez creo que Beberé Then I see her online Luego la veo en internet Luego la veo en línea Veo su perfil And I don't think That I should be calling All the time Y creo que no debería estar Llamando todo el tiempo I just wanted a happy ending Yo solo quería un final feliz I'm pretending I don't care About her stare Estoy Pretendiendo Que no me importa su mirada I'm pretending I don't care About her stare While she's giving me A tough time Mientras me está Haciendo pasar Por un momento difícil Me está haciendo pasar Por un momento Complicado Ahí Luego Pasamos a otra Otra vez Esta parte del Precoro Pero cambian Algunas palabras Por ejemplo Cambia Hotel por Motel Vamos a escucharlo Dice Well I found a motel It looked like the bins Pues encontré un motel Que parecía un basurero The bins Yo estoy interpretando Que se refería a la que Waste bin Como un basurero So it looked like the bins Parecían los contenedores de basura Y dice I think there's been a murder So we couldn't get in Creo que hubo un asesinato Ahí Así que no pudimos entrar So we couldn't get in I need to get back Repite Matt Healy Necesito regresar I gotta see the girl On the screen Tengo que ver a la chica En la pantalla Y después Pues básicamente Repite Todo O repite cosas Que ya había dicho Anteriormente Se van al coro Otra vez Hay un pequeño puente Donde dicen Too shy Don't let me Demasiado Si eres Demasiado tímido Cosas que ya había dicho Anteriormente Y también vuelve a repetir I see her online All the time La veo en línea Todo el tiempo Pero vaya A partir de ahí Ya no hay Nada demasiado Novedoso Así que si te gustó Este video Casi tiro mi celular Así que si te gustó Este video Me encantaría Que le des Manitas arriba Y estoy en Todas las redes sociales Como Arroba Teacher Alfred M X Thanks for watching And See you soon See you soon See you soon See you soon See you soon